El primer contrato de ingeniería, procura y construcción fue firmado entre el Ministerio de Transporte e Infraestructura con la empresa China Camse para la construcción del puerto de Aguas Profundas en Blufill, en el Caribe Nicaragüense. Tendremos la firma de un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Transporte e Infraestructura de la República de Nicaragua y la empresa CCSI para el diseño e implementación de un centro logístico inteligente en Nicaragua, cooperando con las instalaciones de la empresa portuaria nicaragüense. Para fortalecer las capacidades de logística se firmó un acuerdo de cooperación entre la empresa China YTO Express y el Ministerio de Transporte e Infraestructura, creando una alianza estratégica para la creación de un centro logístico regional desde Nicaragua, dijo el asesor presidencial para las inversiones. Tendremos a continuación la firma de un convenio entre la Secretaría para la Promoción de las Inversiones y Exportaciones de nuestro gobierno y la empresa China Actiza para la construcción del nuevo mercado oriental, un centro de comercio que se va a construir aquí en Managua para continuar fomentando el intercambio comercial con China y promover el dinamismo económico de nuestro pueblo. Otro convenio de cooperación se firmó entre la Secretaría de Inversiones y Exportaciones de la República de Nicaragua y la empresa China Arsa para la construcción de una planta de reciclaje de metales, la cual estará entre Nindiri y Masaya. Igualmente se logró un acuerdo para ejecutar proyectos de energía renovable. Que nos brinden la oportunidad de bajar la tarifa de la energía en nuestro país y de tener una energía sostenible. Así que vamos a tener ahora la firma de un contrato entre el Ministerio de Energía de Nicaragua y la empresa China CCCC para el proyecto eólico El Barro. También se dio la firma de un acuerdo de cooperación entre el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS y la empresa Sinopharm. Ortega Murillo indicó que será para el suministro de fármacos a Nicaragua, así como el diseño y construcción de un centro de producción y distribución regional de medicamentos. Tania Sirias, TV Noticias.